Hola, en este video vamos a ver el caso 6 de factorización, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. El ejemplo 1 dice, factorizar x a la 2 más 7x más 10. Para la solución debemos siempre abrir dos paréntesis que van a estar multiplicándose. Como primer término de cada paréntesis vamos a colocar la raíz cuadrada de la primera variable al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de x a la 2 es x, la colocamos en el primero y en el segundo paréntesis. El signo que va en el primero es el signo del segundo término, en este caso el signo de 7x es positivo, luego aquí va ese mismo signo y en el segundo paréntesis va el producto de los signos del segundo término y del tercer término, es decir, más por más. Sabemos que más por más es más. Por lo tanto debemos ahora buscar dos números, ambos positivos según los signos que hemos hallado, que sumados den el coeficiente del segundo término, en este caso 7, y que multiplicados esos mismos números nos den el tercer término independiente, en este caso 10. Podemos notar que los números que cumplen con esa condición son el 2 y el 5, porque 2 más 5 es igual a 7 y 2 por 5 es igual a 10. Para el ejemplo 2 tenemos que factorizar x a la 2 menos 7x más 12. Procedemos de forma parecida, abrimos dos paréntesis. Como primer término, en cada paréntesis va la raíz cuadrada de la variable primera al cuadrado, la raíz de x a la 2 ya sabemos que es x en el primer paréntesis y se repite x en el segundo. El signo que va en el primer paréntesis es el signo del segundo término, en este caso 7x tiene signo negativo, por lo tanto va el mismo signo aquí. Y en el segundo paréntesis va la multiplicación de los dos signos del segundo término y del tercer término. En este caso menos por más da menos, luego en el segundo paréntesis también es menos. Ahora debemos buscar dos números que al hacer la operación de suma o resta nos dé menos 7 y multiplicados nos dé más 12. Esos dos números deben ser negativos por los signos que ya hemos hallado. Los números que cumplen con esta condición son el 3 y el 4. Nos da luego menos 3 y menos 4. Cuando sumamos menos 3 más menos 4 nos da menos 7. Y cuando los multiplicamos menos por menos es más 3 por 4, 12. Para el ejemplo 3 tenemos factorizar x a la 2 más 2x menos 15. Procedemos de la misma forma, abrimos los dos paréntesis. La raíz cuadrada de x a la 2 es x que se repite también en el segundo paréntesis. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término. En este caso 2x tiene signo positivo, por lo tanto aquí va un más. Y el signo del segundo paréntesis es la multiplicación del signo del segundo término con el signo del tercer término. Más por menos es menos. Y lo colocamos en el segundo paréntesis. Ahora tenemos que buscar dos números. Uno positivo y otro negativo según nos indican los signos. Que al operarlos como diferencia nos de 2, el coeficiente del término del centro. Y que al multiplicarlos nos de menos 15. Estos dos números son el 5 y el 3. Pero debemos tener cuidado quién es el positivo y quién es el negativo. En este caso el 5 debe ser positivo y el 3 debe ser negativo. Porque 5 menos 3 me da 2 positivo, que es el coeficiente del término del centro, el segundo término. Y más 5 por menos 3 nos da menos 15. Ahora para el cuarto y último ejemplo tenemos que factorizar x a la 2 menos 5x menos 14. De la misma forma abrimos los dos paréntesis. La raíz cuadrada de x a la 2 es x que se repite en el primero y en el segundo paréntesis. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término. En este caso 5x tiene signo negativo, por lo tanto aquí va menos. Y el signo del segundo paréntesis es la multiplicación del segundo término y del tercer término. Menos por menos es más, por lo tanto en el segundo paréntesis va el signo más. Ahora buscamos dos números. Uno tiene que ser negativo y otro tiene que ser positivo según los signos que hemos establecido. Que al hacer su diferencia nos de menos 5, que es el coeficiente del segundo término. Y que al multiplicarlos nos de menos 14, que es el tercer término. Los números que cumplen con esa condición son el 7 y el 2. Pero ¿cuál de ellos es el negativo? Debe ser el mayor, en este caso el 7. Y el positivo debe ser el 2. ¿Por qué el mayor debe ser el negativo? Porque el resultado del coeficiente del segundo término es negativo, menos 5. Luego, cuando tengo menos 7 más 2, me da menos 5. Y si multiplico menos 7 por más 2, nos da menos 14. Y así se resuelven trinomios de la forma x a la 2 más bx más c.